En la posición en que estamos, el torneo se ha mostrado complicado, no solamente para nosotros, pero ya cuando estamos a ocho series, si mal no recuerdo, de terminar la temporada, creo que tenemos buen equipo y esperando en Dios que se conserven sanos y tener buen cierre. Yo creo que tenemos la gran oportunidad para poder calificar. Es un parque, es un parque relativamente más pequeño por el lado del Jardín Derecho. Hay batazos que con el aire y eso, bueno, nos complican las cosas, pero bueno, creo ahí que es para ambos, ambos equipos. Creo que nosotros también tenemos esa habilidad para manejar el dicho parque y no tanto en el picheo. Yo creo que no hemos podido concretar ese A o ese último A o cuando la situación apremia. Tenemos un récord ahí, sí, negativo en cuanto al picheo se refiere, pero creo que ha tenido que ver mucho la defensiva. Hay un fill, un fill, que no nos ha podido consumar ese A o importante. Entonces, con la llegada del señor Rojas, bueno, creo que esto se compone. Bien hablas de la baja sensible. Ahorita, bueno, se tuvo que quedar en el hotel esa enfermedad lamentable. Pero bueno, te repito, la directiva está en ello, está pendiente de todo. Y bueno, ahí están los movimientos y esperando conjuntar. Bueno, nosotros, cuerpo técnico, conjuntar ese equipo para que engrane picheo y bateo y tengamos las suficientes carreras para ganar. Es una motivación, definitivamente, claro está. Pero bueno, ahí, te repito, hay una nueva integración por parte de Mel Rojas. Y bueno, queriendo que esto, te repito, se engrane, principalmente en el orden alba para hacer lo suficiente y defensivamente tener lo suficiente para conseguir victorias. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando y yo creo que estamos a tiempo. Bueno, vamos a seguir trabajando y yo creo que estamos a seguir trabajando y yo creo que estamos a seguir trabajando.